Chacarera Guitarra charango, ruso brasileño, argentino uruguayo, borrimito viento, carro con el ampli, guantes en invierno, chileno rumano, percusión dinero, cola en el convento, catalán peruano, cultura al momento de noche y temprano. Somos la banda sonora del metro de Barcelona, somos la gente que suena al carrer de Barcelona.